Hola a todos, hoy voy a hablaros un poquito sobre la alimentación, bueno sobre todo a todas, alimentación en el embarazo, ¿vale? Y un poquito pues los requerimientos que nuestro cuerpo produce cambios, entonces pues es un poco pues lo que necesita, lo que no, que es un poco pues que dicen, ay, ¿estás embarazada? Y dices, vale, ¿era qué hago? ¿Vale? ¿Qué viene ahora, en estos nueve meses? Entonces, principalmente antes, si que estás intentando quedarte embarazada o lo que sea, hay que aumentar, pues por ejemplo, te recetan yodocefol y eso, pues son nutrientes que necesitan para hacer un poco el nido más apto para el feto, ¿vale? Luego os explicaré los requerimientos, o sea, lo que hace cada micronutriente, pero bueno, el caso, nos quedamos embarazadas, ¿qué pasa? Pues que claro, nuestro cuerpo nos pide más, nos pide más porque vamos a hacer, a crear algo nuevo, entonces, es muy importante alimentarse bien, ¿vale? No hay que comer por dos, que eso siempre, nos dicen, no, es que claro, que tienes que comer por dos, tal, no, no es así, el embarazo consta de tres trimestres, ¿vale? El primer trimestre tu cuerpo, pues eso, empieza a notar cambios, tal, y sí que aumentas tus requerimientos nutricionales, o sea, la energía, por ejemplo, pero bueno, tampoco tanto. El segundo trimestre sí que empiezas a necesitar un poquito más, pues para almacenar tu propia grasa, para luego también, durante el embarazo y luego en la lactancia, ¿vale? Entonces, empiezas a engordar y empiezan a salir, pues, las cartucheras que no se sabe de dónde salen, pues claro, al final necesitas una energía extra para durante y para después. Y luego en el tercer trimestre es cuando empieza a crecer un montón el feto, tal, los líquidos a tope, entonces claro, es cuando empiezas a necesitar más energía. Igual en el primer trimestre comes normal, en el segundo trimestre ya sí que empiezas a aumentar como 200 calorías o algo así al día, y en el tercero más, unas 300, más o menos, ¿vale? Que, bueno, que tampoco es muy complicado porque luego al final tu cuerpo también te lo pide, o sea, que el cuerpo sabe y te sabe pedir cuando tiene hambre. Importante, los hidratos de carbono, ¿vale? Son lo que más te van a dar energía. En los embarazos muchas veces hay problemas de estreñimiento, mejor siempre fibra, con fibra, pues cereales integrales porque eso te van a mantener más saciada, contienen más nutrientes, y luego por el tema del estreñimiento. Muy importante los líquidos, luego el calcio, ¿vale? El calcio y la vitamina D también es esencial para el crecimiento del feto, de los huesos, claro, porque al final, a ver, que sí, que al principio son laxos totalmente, pero es que estás creando hueso al final, entonces necesitas calcio y vitamina D. ¿Dónde los encontramos? Lácteos y por ejemplo la vitamina D en el pescado azul. Importante el pescado azul, contiene mercurio, ¿vale? Cuando estás embarazada, bueno, y cuando no lo estás, es importante saber que los peces muy grandes, que son los pescados azules, contienen mucho mercurio, eso te acumula en el organismo y es tóxico, y más problemático ese con si lo tomas embarazada. Entonces, recomendación para tomar pescado azul y que no contenga mercurio, pescados más pequeños, pues como el arenque, las sardinas, los salmonetes, el salmón, pues que no sea una pieza muy grande, ¿vale? Pues el atún, el emperador y todo eso son pescados mucho más grandes, entonces cuanto más grande, más mercurio y metales pesados contienen, entonces intentar evitar eso. Muy importante congelarlo siempre antes o comprarlo ultra congelado y luego lo que más mata bacterias, microorganismos, parásitos y todo, es el calor. Aunque te hayas congelado las cosas antes, asegúrate de que esté bien hecho, nada de pescado crudo, con las carnes pasa lo mismo, todo congelado y luego siempre crudo, o sea, muy hecho, vamos, que te comas un filete térmico que vas a caer una zapatilla, así, así os acordaréis. Y luego, ¿qué más? Los huevos también, siempre tratamiento pasteurizado o con calor, nada de huevos crudos, se me olvida algo así, bueno, frutas y verduras, ¿vale? Limpiarlas bien también, con algún, pues siempre hay vinagres naturales, o sea, para las verduras y lejillas de estas que se utilizan para desinfectar, más que nada por eso. Pero bueno, con que lo hagáis bien, evitar también los crudos y eso. Luego, os quería comentar también que muchas veces lo del ácido fólico, no os lo recomienda, pero tampoco sabemos muy bien para qué es. Entonces, el ácido fólico se encuentra principalmente en los vegetales de hoja verde, ¿vale? Es una vitamina, que es la vitamina B9, que lo que hace es prevenir que el niño salga con la espina bífida, que es cuando tienes las, bueno, hay más cosas, pero principalmente lo recetan por eso, para la formación del feto, ¿vale? Entonces, pues por eso siempre te mandan yodo cefol y todo eso, pues el yodo también es bueno para el crecimiento y todo el metabolismo, entonces también por eso suelen estar complementados. Pero bueno, lo del ácido fólico es muy importante. Y luego las verduras, eso, intentar hacerlas, intentar evitar los crudos y si eso, pues lo que os he dicho, que lo limpiéis y o si no he cocinado. Y nada, poco más. Lo del ácido fólico sí que es verdad que es sensible al calor, entonces, claro, por mucho que lo cocines, o sea, por mucho que tomes hojas verdes y lo cocines, no te vas a tomar nada. Por eso os aseguran dándotelo en pastillaza. Pero bueno, que eso. Así que nada, chicas, si tenéis alguna duda o algo, ois empezado a, pues eso, a notar así cambios raros, pues por ejemplo también mucho con los síntomas así de náuseas, vómitos y tal, podemos daros recomendaciones siempre. Así que nada, pues ya sabéis dónde estamos. Adiós.